... Vamos a charlar con Pedro Peretti, siempre es un lujo tener a Pedro Peretti en estos micrófonos. Él conoce más que nadie estos temas de la ruralidad, de la agricultura, de la agroindustria y de Vicentín Miquellar. Y justamente se conoció el DNU de presidencia, dando marcha atrás con la intervención y la expropiación. ¿Cómo te va, Peretti, Javier Vicente, junto a Felipe Sistema y Elisa de Machado aquí en el programa de Luis de Alía? ¿Cómo andás, Pedro? Un gusto. El placer es auténticamente mío, compañero. Gracias por llamarme. Bueno, bueno. ¿Qué análisis haces de estas idas y vueltas en el tema Vicentín y de una justicia que no permitió ni siquiera avanzar en ese sentido, ¿no? Y finalmente el presidente da marcha atrás con el DNU y propone otras variables. Bueno, a ver, creo que es una medida exacta. Digo, si en el hipotético caso que si yo fuera presidente y estaría sentado ahí en lugar de Alberto, Dios no lo permita por el favor de todos los argentinos, haría exactamente lo mismo. Me parece que es una decisión muy acertada la que tomó. Me parece que pone... Me parece que a esto yo lo que no estoy de acuerdo es la forma que lo comunicó Alberto. Yo creo que debería haber explicado mucho mejor. Hola, ¿me escuchan o no se cortó? Me escuchamos perfecto. Creo que tendría que haberlo comunicado mucho mejor. Creo que tendría que haber explicado. Creo que ahora tendrán que hacerse responsables. El juez Lorenzino, que es un juez puerto por la derecha radical, producto del pacto de connivencia que hubo entre el radicalismo, el socialismo y un sector del peronismo santafechino que encabezaba en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo. Que pusieron todos jueces de... Sembraron de jueces de derecha la justicia santafechina. Bueno, pero ahora tendrán que hacerse cargo. Tendrá que hacerse cargo el vicepresidente de Ate y de Coninagro, Jorge Niqui, que encabezó y organizó uno... Fue uno de los organizadores del banderazo de Avellaneda. Tendrá que hacerse cargo el intendente Carpín. El ingeniero Daniel Cotamani, el ministro de la producción de Perotti, un activo militante de la candidatura de Mauricio Macri contra Alberto Fernández, que fue uno de los voceros en contra de la expropiación. A ver cuál es el plan que tienen ahora. ¿Cómo le van a pagar a los 1.885 productores? En cambio, el Estado Nacional, yo creo que debe ahora reforzar la idea primigenia de para qué expropiaba a Vicentín, que me parece lo central, no la expropiación, no el instrumento con que se llegaba al objetivo. Si no el objetivo, debería reafirmarlo, por eso yo creo que habría que comunicar lo distinto, que vamos por una nueva empresa que garantice la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, y que sea referencial en el comercio de grano, a la cual necesaria, imprescindiblemente, hay que agregarle la reconstitución de la flota mercante nacional, que esos dos cipallos, como Carlos Saúl Menem y Luis Santo Casales, privatizaron en los 90, debemos refundar esa junta, porque tener una empresa como la que yo planteo, sin flota mercante, es como tener un kiosco sin chocolate. Y además debemos, a través de los activos que ya pusimos en el Banco Nación, que ya pagamos, quedarnos con el puerto y con la aceitera de Vicentín, que son los dos activos estratégicos que le interesan y le interesaban a la Argentina para armar una empresa referencial de grano y al servicio de la soberanía alimentaria. O sea, nos podemos quedar con el puerto, que ya lo pagamos por la plata que puso la nación, debemos armar YPF Agro como una empresa que actúa en tándem y juntos vamos a hacer un... Hemos recreado la Junta Nacional de Granos sin denombrarla de esa manera. Pero supongo que ese debe ser el objetivo del gobierno, ¿no es cierto? No sé si se entiende lo que digo. Se entiende perfectamente y seguramente tiene mucho que ver con estas idas y vueltas, donde la justicia metió la cola otra vez. Ahora, ¿qué va a pasar, como bien vos decís, con los productores agropecuarios que se quedan colgados de la brecha, con parte de los activos que seguramente los directivos de Vicentín van a querer repartir entre empresarios amigos? Bueno, a ver. Ahí hay dos bienes estratégicos que se los tiene que quedar el Banco de la Nación argentina y transferírselo al Estado para la nueva empresa. Reitero, que son el puerto y la aceitera. El resto, la bodega de Mendoza, la línea de yogur y de Sancor, el resto, que se lo quede, ojalá se lo quede en movimiento cooperativo, que se lo quede en cooperativas de trabajadores, o que se lo quede en actividad privada. Los bienes estratégicos que nos interesan a nosotros y que valen y que son el corazón de Vicentín es el puerto y la aceitera. Ahí tenemos que poner los ojos porque ya los pagamos. Y eso es lo que quiere Cargill. ¿Sabes por qué Cargill quiere el puerto y la aceitera y que da que desguasar Vicentín? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque IPF Agro, el año pasado, porque IPF Agro, el año pasado, en el 2019, exportó granos por un millón de toneladas. En el volumen del comercio de grano no es mucho, pero tampoco es poco. Que demuestra que tiene un gran exportista en la materia y que lo puede hacer. Pero ¿sabes por dónde lo exportó? Por el puerto de Cargill. Si nosotros ahora combinamos el puerto más IPF Agro más una flota mercante, ¿qué cómo, por qué te digo una flota mercante? Porque no te estoy hablando de un delirio, te estoy hablando de una cosa práctica que se puede poner en marcha mañana, de diversas maneras, pero entre ellas, la expropiación de Vicentín le salía al Estado Nacional entre 500 y 700 millones de dólares. Escuchate la cifra, 500 y 700 millones de dólares expropiar Vicentín. Esa plata la ponemos en IPF Agro y armamos una flota mercante, reestructuramos el puerto y la aceitera de Vicentín y le inyectamos dinero a IPF Agro y armamos un fideicomiso nacional y popular ahí adentro y estamos en carrera compitiendo con las compañías exportadoras de grano de este país que son las verdaderas autoras del desastre y que después se disfrazan de bueno y la van a ver a Cristina y lo van a ver a Alberto con un plan delirante de que van a exportar 100.000 millones de dólares y van a crear 700.000 puestos de trabajo. Todas mentiras. Tan delirante como ese programa de Cancho que hemos puesto ahora que ha puesto la Cancillería a consideración para el convenio con los chinos. Otro delirio absolutamente increíble que salga de funcionarios que militan en un gobierno nacional y popular. Pedro. No sé si soy claro. Viendo todo esto, ¿cómo crees que va a seguir? O sea, no es lo que uno decía sino cómo crees efectivamente que es lo que va a suceder. Le tengo mucha fe a Alberto. Creo que Alberto tiene estas ideas ahí que la está trabajando y la está elaborando con sus tiempos. Yo confío absolutamente en el presidente y en la vicepresidenta. Ese tándem va a sacar a la Argentina del marasmo a pesar de que hay muchos funcionarios que no lo ayudan. Pero bueno, ¿eso qué le va a hacer? Hay que usar una frase que decía el flaco Menotti. Los boludos son como las hormigas están en todos los lugares del mundo. Así que, ¿qué es eso? Hay que bancárselo. Sin duda. Bueno, Pedro. Y este país, además, necesita otra cosa. Hola. Sí, sí, te escucho. Hola, hola. Sí, sí. Ahora que cuando vuelve el fútbol que Néstor Vicente, el relator nacional y popular, esté relatando el fútbol también por la televisión pública. Eso también es volver. Qué grande, Pedro. Sos un grande. Y que lo redacte al glorioso Núl Solboy, el más grande del interior, por varios juegos. Bueno. Está contento con Bielsa también. Che, Pedro, escuchamos una cosa. Bueno, es interesante lo que nos decís. Porque, ¿sabés qué? Nos habíamos quedado con cierto sabor amargo de que no se había podido avanzar con la estatización y la apropiación. El proyecto de Anabel Fernández Agassi era muy bueno. La derecha lo quiso de legitimar diciendo que no sabía de qué hablaba. Sabía perfectamente ese era el camino. Armar un fondo fiduciario con los bienes de Vicentín juntándolo con los de YPF Agro. Muy bueno. Sabía de lo que hablaba la legisladora. Y por eso lo atacaron con todo y trataron de tumbarlo. Bueno, ahora hay que ponerlo de vuelta en marcha desde otro lugar. Porque acá podemos, lo que parece que es un retroceso, en realidad, para mí, si se preserva el objetivo original. Aclaro, porque si vamos a hacer YPF Agro para reproducir una empresa exportadora de granos a imagen de semejanza de lo que es Cargill o lo que es las otras empresas como ACA, como todas las exportadoras que tienen nacionales o extranjeras, no cambien nada. Ahora, si vamos a hacer una empresa para proteger el objetivo que dijo Alberto Fernández el 8 de junio cuando anunció la expropiación que la expropiación era para hacer una empresa testigo del comercio de grano al servicio de la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, estamos en el camino correcto. Y ojalá se preserve ese objetivo. Pedro, ha sido un placer como siempre tenerte en la mañana de Radio Rebelde. Muchas gracias. El placer es mío y salud y cosecha para todos, queridos compañeros. Adelante. Pedro Peretti charlando con nosotros. Bueno, la verdad que una opinión interesante nos deja más tranquilos también en el sentido de que, bueno, si no se puede entrar por un lado se puede entrar por otro, ¿no? es un llamado. Gracias. Bueno,